Buen paso de los cachorros de Jalapa que derrotaron 13 carreras por 2 a las Águilas del IMSS para seguir invictos en la categoría 2002-2003 de la Liga Regional Jalapeña de Béisbol Infantil novena dirigida por Apolinar Sánchez quien dijo Y gracias a Dios los niños están aplicados, están jugando bastante bien desde la temporada pasada que quedamos campeones en esta categoría y ahorita tenemos un buen arranque con 2 ganados 0 perdidos El pitcher ganador Edwin Contreras con relevo de Eduardo Colorado quien conectó con Ron la derrota de Héctor Ruiz en un torneo regional de lo que opinó el manager de los ganadores Que se le va dando más difusión al béisbol y eso es parte de que varios municipios se hayan adherido o que nos hayamos adherido todos porque no ellos a nosotros, sino todos se adherieron y tenemos un mayor rango para seguir participando En otro resultado de la última jornada de la pelota caliente menor, los Caranales de Jico apalearon 15-2 a los Leones en duelos celebrados en el Diamante del Colón Los Delfines de Jalapa cerraron su preparación rumbo a la semifinal que solventarán este jueves ante el cuadro de Santos Lagunilla en busca del pase a la final de la categoría 2004 del torneo de la Liga Escolar Permanente de Fútbol Infantil conjunto dirigido por Eduardo Fajardo Ramírez quien dijo Sí, sí, fue un torneo complicado, difícil, pero los niños han trabajado muy bien y dominaron el torneo de punta a punta, entonces esperamos que con su trabajo y su esfuerzo y lógicamente el apoyo de los papás se logren las metas El duelo por el boleto a la gran final se efectuará este jueves en la cancha de la Unidad Deportiva Universitaria Para Más Deportes, Carlos Serrano Bazán